Hola mi gente activa, un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y hoy te voy a compartir uno de los tantos tips de cómo bajar de peso sin hacer un solo ejercicio. Sí, la verdad es eso, yo siempre me concentro más en cómo comemos y cómo actuamos con la comida más que en el ejercicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se mata en el gimnasio haciendo ejercicio pero no se cuidan en lo que comen y siempre comemos más calorías que las calorías que quemamos. Vamos a poner el esfuerzo de controlar lo que estamos comiendo por medio de algo que le llamamos presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Yo te voy a dar cierta cantidad de calorías para una mujer y para un hombre pero vamos a comparar o vamos a pensar que esas calorías es dinero. Si tú una de tus metas es bajar de peso quiero que las chicas se mantengan entre 1200 y 1400 calorías por día. Si sos hombre tratas de bajar de peso 1800 a 2000 calorías por día. Nuestro objetivo es bajar medio, medio kilo por semana y esto es muy simple. Lo único que tienes que hacer es consumir 500 calorías menos durante siete días. Esos son 3500 calorías por semana que es más o menos medio kilo. Para bajar no te estoy pidiendo ni un kilo ni dos. ¿Por qué? Porque yo sé que medio kilo por semana se puede obtener. Es muy fácil de hacerlo. No te estoy pidiendo ni dos ni tres porque si no obtenemos esa meta te me vas a desilusionar y tal vez me abandones con la estrategia. Pero medio kilito por semana yo sé que se puede hacer. Ok. Entonces calorías lo mismo que dinero. Como te dije antes las chicas pretenden no comas menos de 1200 calorías. Yo sé que hay mucha gente ahí que están vendiendo productos y cosas y planes y dicen no solamente 500 calorías por día y vas a bajar de peso. Claro si te pongo en una isla desierta pura agua y pasto claro que vas a bajar de peso. Vas a perder agua, masa muscular, no vas a tener vitaminas, no vas a tener fuerza para hacer nada porque la restricción calórica es muy grande. Esas personas que te venden esos programas de 500 calorías por día sí te dice a vos que lo hagas pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque son muy pocas calorías mujer. Entonces haceme caso 1200 calorías es lo que el cuerpo necesita para una mujer para funcionar de la forma correcta. Va a obtener todos los beneficios de los nutrientes que vienen de la comida. Vas a tener energía, vas a poder hacer ejercicios y lo más importante no vas a perder la masa muscular porque cuando me hacen esa restricción calórica tan grande lo primero que pierden es masa muscular y agua. Claro se me suben en la báscula. Uy esto está funcionando. Qué bueno sigamos. No, no estás funcionando nada porque estás ahí. Nunca aprendiste nada. Simplemente aprendiste a no comer. That's it. Pero no, así no es la forma. La forma es comer cinco pequeñas comidas al día y distribuir esas calorías que te estoy diciendo en cinco comidas al día. Comida o bebida porque acordate que la bebida también tiene calorías. Entonces como te dije antes son cinco comidas pequeñas por día. A veces seis pero le puedes agregar el mismo snack que comiste la media mañana o media tarde. Las cinco comidas son desayuno, media mañana snack, el almuerzo, media tarde snack y el el dinner. Que ya me olvide cómo se dice. Bueno el dinner. La cena. La cena. Ok. Entonces la cena. Esas son las cinco comidas. Pero por ahí necesitas levantada muy tarde. Te comes un snack. Pero acordate inclusive si tenés un snack extra no te podés pasar de 1200 calorías que son el dinero que te voy a dar. Te voy a dar 1200 dólares para gastar por día. Qué bueno sería eso. Pero si gastas más de 1200 dólares por día me vas a deber de plata y no me vas a querer deber plata. Entonces mantenete en esas calorías por día si querés bajar al menos medio kilo por semana. Para los hombres lo mismo. 1800 calorías a 2000 calorías más o menos. No comas menos de eso porque te van a faltar nutrientes, vitaminas. Como dije antes vas a perder masa muscular y ya me escuchaste lo mismo que le dije a las chicas. Ok. Entonces si sos hombre cinco o seis comidas al día pero distribuí esas calorías o el dinero que te estoy dando en esas seis comidas. Si haces lo que te digo. No como te digo. La restricción calórica no es tan grande. ¿Me entendés? 1200. Cualquier mujer puede sobrevivir con 1200 calorías por día. Y hombres 1800 podés sobrevivir con 1800 calorías por día. Como te dije antes vas a tener energía. Vas a tener vitaminas. Todo lo que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Pero si haces eso durante siete días como te dije antes. 500 calorías menos por día de lo que estás comiendo ahora. Porque me imagino que estarás comiendo mucho más que esas calorías que te estoy diciendo. Entonces no te quiero reprimir. Simplemente estoy acá para ayudarte y para darte ideas. Como dije antes tengo muchos muchos tips para darte de cómo bajar de peso sin hacer un solo ejercicio. El ejercicio es muy fácil. Si quieres salir a caminar para incrementar o para acelerar la pérdida de peso. Pero como te dije antes yo no me concentro. Si el ejercicio funciona. Pero lo que más funciona es crear una nueva mentalidad. Porque de nada sirve que te mates siete días en el gimnasio si no cambias la mentalidad de cómo miras, actúas y te comportas con la comida. Haceme caso. Yo llevo muchos años haciendo esto y siempre la misma historia. La gente se mata en el gimnasio pero no me cambian la mentalidad. Entonces yo sé que es difícil contar calorías o el dinero. Pero haceme caso. Por las tres o primeras cuatro semanas de que empezás un nuevo programa de bajar de peso son los más difíciles. Son los más difíciles y te voy a ser honesto. No es fácil pero se puede. Si alguien lo hizo antes vos también podés. No somos diferentes. Todo el mundo tenemos un cerebro y un cuerpo. Entonces si alguien lo hizo vos también podés. Acordate distribuí las calorías que te dije para mujer o para hombre. No te me pases de ese calorías o dinero porque me vas a deber plata. Y acordate. Medio kilo por semana es lo único que le pido a la gente que baje de peso. Si bajan más que eso mucho mejor pero medio kilo es la idea. Algo que te puede ayudar a contar calorías se llama MyFitnessPal y creo que viene la versión en español. Pero yo no estoy en la versión en español. Yo estoy en la versión en inglés. Si te metes a MyFitnessPal podés agregarme mi nombre de usuario de usuario es Trainer Marcelo. ¿Por qué? Si querés me puedes agregar porque yo puedo ver lo que estás comiendo o bebiendo y te puedo dar sugerencias si querés. Pero acordate ya te di el presupuesto. Las chicas 1200 a 1400 calorías o dólares para gastar por día. Los chicos 1800 a 2000 calorías o dólares para gastar por día. No te gastes más de eso porque me vas a deber plata y por supuesto no vas a obtener el objetivo de bajar medio kilo por día. Ahora si puedes hacer ejercicio hacelo salís a caminar punto pero como te digo yo me concentro más en cómo enseñar a la gente cambiar primero que nada la mentalidad que tenemos de acuerdo a cómo miramos actuamos y nos comportamos con la comida. El ejercicio es muy fácil pero no es la forma de bajar de peso. La forma de bajar de peso y créemelo es cómo comes y por supuesto los horarios y muchas otras cosas más que te voy a seguir enseñando más adelante. Pero no te quiero dar todos los tips de una sola vez porque te me vas a marear. Así que uno a la vez. Esta semana es el presupuesto. No te me pases de las calorías que te estoy dando y vas a obtener el resultado que esperamos cada semana. ¿Ok? Bueno si tenés alguna pregunta ya sabes que me podés contactar al teléfono que aparece en pantalla y si no y si no te me venís a mi site trainomarcelo.com venís acá donde dice español y te le das clic donde dice tu salud activa para más información de cómo te puedo ayudar a bajar de peso y sin hacer un solo ejercicio. Muy bien nos vemos muy pronto con más tips y que tengas un día saludable. Chau chau.